El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, cuestionó al mandatario Andrés Manuel López Obrador debido a que, según su información, este tendrá un salario de 155.835 pesos para el año 2019, hecho que contradice a los 110.000 pesos que el tabasqueño comentó en su momento que recibiría mensualmente. En una publicación realizada en Twitter, Vicente Fox dio a conocer el tabulador salarial que presentó la Secretaría de la Función Pública, SFP, en el que se indica que López Obrador ganará. A partir del 1 de enero de 2019, un salario de 155.835 pesos, monto que a su vez es el más alto que podrá tener un servidor público. Asimismo, el expanista señaló que el salario del presidente López Obrador será sumamente alto, y eso sin contar todas las prestaciones a las que se hace acreedor únicamente por ser el titular del Poder Ejecutivo de México. López Obrador y luego, por fin, no que 110. Y falta añadir las prestaciones, los trajes nuevos de marca, el nuevo peinado. Arroba López Obrador barra baja y luego. Por fin, no que 110. Y falta añadir las prestaciones, los trajes nuevos de marca, el nuevo peinado. Esta no es la primera vez que Vicente Fox arremete contra el salario del tabasqueño, pues hace un par de días indicó que el sueldo que se estipuló para el mandatario actual será de 83 salarios mínimos. Aquella ocasión escribió, que abuso de López Obrador increíble, asignarse a sí mismo un sueldo milionario de 83 veces el salario mínimo. ¿Qué pensará el 30% de los mexicanos que ganan salario mínimo y, peor aún, los que no lo ganan? Además en carísimo avión y no en autobús como viaja a la mayoría. Ante tal afirmación, medios como La Neta Noticias dimos a conocer que el salario de López Obrador no será de 83 veces el salario mínimo, sino que únicamente serán 41 veces, ya que el tabasqueño recibirá por su labor 108.656 pesos mensuales y el mínimo se encuentra en 88 pesos. No obstante, Vicente Fox fue expuesto, ya que cuando éste fue presidente recibía una cantidad cercana a los 167.000 pesos al mes, pero el salario mínimo no se encontraba en 88, sino en 47 pesos. Presentan política de salarios mínimos Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde hicieron este importante anuncio silueta Si la persona habla México o bolsa de dinero, escucha de qué se trata. Oreja ya no sigues en Instagram, cámara con flash y índice hacia derecha Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments InterdenRA 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 ¡Suscríbete!